Bienvenido amigo a este video en el cual vamos a ver como evitar ser hackeados Es como lo acaban de escuchar en el titulo Vamos a ver lo que son los permisos que tienen nuestras aplicaciones Como controlarlos para que evitemos de alguna forma ser hackeados Recuerden que hay muchísimas aplicaciones que se instalan ya sea en la Play Store o fuera de la Play Store Que pueden ser un poco peligrosas Así es que vamos a controlar eso y vamos a evitar que se roben nuestra información Yo te muestro como en el siguiente video Recuerden que cada una de las aplicaciones que instalemos ya sea dentro o fuera de la Play Store Otorga una o nos solicita una serie de permisos que debemos de otorgarle Y pues los más comunes son el uso de la cámara, el uso de o leer archivos multimedia El uso de la ubicación o el micrófono entre otros Esos son los más comunes y bueno por ejemplo si instalas la aplicación de Instagram Te pide permiso para acceder a la cámara, a tus archivos multimedia y eso es normal Pero cuando están las aplicaciones de terceros o aplicaciones con orígenes desconocidos como lo marca Google Pues pueden ser un tanto peligrosos Así es que vamos a controlar eso Aquí puedes ver que tenemos muchísimas aplicaciones instaladas Y bueno vamos a ver cuáles son los permisos Para esto te vas a ir aquí y vamos a controlar esto de una forma muy fácil Simplemente nos vamos a aplicaciones Y aquí en aplicaciones vas a tener estos tres puntitos Donde le vas a dar en permisos de aplicación Y mucho ojo aquí vas a controlar prácticamente todo ¿Quiénes son las aplicaciones a las cuales das permiso de almacenamiento? Ojo calendario, cámara, micrófono Yo creo que lo más importante es a qué aplicaciones les das permiso para que vean tu cámara O sea para que puedan activar tu cámara y te puedan ver Esto es muy importante porque puede ser que te estén espeando desde alguna aplicación Sin que te des cuenta O que te estén robando información O que simplemente estén grabando tus conversaciones desde el micrófono Y no te des cuenta Entonces aquí vas a ver qué aplicaciones Por ejemplo aquí hay algunas aplicaciones Como la aplicación de la cámara Como la aplicación de mensajes La aplicación de Paralels Son aplicaciones que yo he instalado Y estoy completamente de acuerdo Ojo si tú encuentras alguna aplicación aquí Que no conoces Y que te está viendo desde la cámara Te recomiendo quitarle el permiso O desinstalar esa aplicación Los permisos del micrófono también son muy importantes Porque puede ser que desde ahí se estén robando tu información Entonces lo que te recomiendo es checarlo Por ejemplo yo tengo una que es para afinar una guitarra Entonces está habilitada Entonces está bien porque necesita escuchar mi micrófono Pero si yo encuentro alguna aplicación que no conozco Simplemente la voy a eliminar Entonces aquí tenemos un apartado Que es el apartado de la ubicación Aquí pueden ver dónde te encuentras Y pueden estarte robando información Incluso pueden saber de dónde eres Desde la ubicación básicamente Entonces te recomiendo que por aquí simplemente le digas A qué aplicaciones si le permites Y no le permites que te estén checando O sea en dónde te encuentras etcétera ¿Vale? Entonces simplemente revisa estos permisos Y lo más importante Permisos adicionales Es un apartado que debes de revisar Porque hay muchísimas aplicaciones Que se dan permisos especiales Para superponerse dentro de las demás apps O simplemente para robar incluso información O sea que te permite extraer información sensible También puede ser alguna aplicación Que se tome esos atribuciones Entonces le vamos a dar aquí Acceder a información del dispositivo Por ejemplo aquí hay una aplicación A la cual yo le permito iniciar Entonces es esta Pero si te das cuenta la tengo bloqueada Es una aplicación que se llama Start Y realmente no recuerdo para qué sirve esa aplicación Yo creo por eso le bloqueé el permiso Básicamente yo lo que tendría que hacer Chécate esta que dice Para acceder a la información del teléfono Mucho ojo con este tipo de permisos Escribir mensajes instantáneos Aquí hay dos aplicaciones Que es la de Parallels Que yo la conozco y sé cómo funciona Leer mensajes instantáneos Mucho ojo también Porque puede ser que alguna aplicación Que tengas por ahí instalada Pues en cuanto recibas un mensaje Lo lee primero antes que tú Entonces básicamente que haces Son esas apps que nos dan muchísimo spam de publicidad Entonces una vez que tú controles todo esto Vas a tener el control total de tu móvil Y pues vas a saber qué aplicaciones son las que pueden intentar Hackearte En la parte número 2 y final de este video Vamos a ver cuáles son esos permisos especiales Que hay que denegar a nuestras aplicaciones Simplemente le vamos a dar aquí en el loguito De ajustes Nos vamos a aplicaciones Y nuevamente nos vamos a los tres puntitos Y le damos en acceso especial Esto es muy importante Que vas a tener permisos especiales Pero lo que más nos interesa aquí Es instalación de desconocidas O sea aplicaciones desconocidas Le vas a dar un toque ahí Y te va a decir Cuáles son las aplicaciones Que permiten instalar aplicaciones O sea como la Play Store La Play Store es una app Que permite instalar apps Entonces puede ser que tú tengas alguna otra Y que no te hayas dado cuenta Incluso si el Chrome está permitido Te recomiendo deshabilitarla Porque puede ser que haya descargado alguna cookie O alguna app Que te esté mandando mucha publicidad Entonces mucho ojo Aquí simplemente tienes que tener controlado Cuáles son las aplicaciones Si te das cuenta Lo mejor es tener no permitido Para que ninguna aplicación Pues te permita Instalar aplicaciones Que de una Avienten publicidad O dos Simplemente estén robando información Así es que mucho ojo Con estos permisos Y pues simplemente Con hacer los otros ajustes Amigos Ya vas a estar Totalmente protegido Evitas Que te hackeen El teléfono Y que se roben Tu información Espero que te haya gustado Muchísimo este video De ser así Por favor regálame un like Una manita arriba Y déjame un comentario Quiero saber abajo Cuál es lo que te preocupa Para que podamos tocarlo En un video más adelante Qué es lo que te preocupa Sobre el hackeo de información O en tu dispositivo Android Si conoces alguna aplicación Que debamos desinstalar Que sepas que está rara Pues coméntalo Para que sepamos todos Cómo tratar esa aplicación Y le demos ese remedio Nos vemos en un siguiente tutorial Amigos Mi nombre es Daniel Hasta un nuevo video Bye bye